Hola, os vengo a hacer la segunda review Xiaomi MidFit 2. Realmente la primera review estuvo bien, esta es simplemente para añadir unas cuantas cosas del Xiaomi Amazing Fitbit. Realmente sigue funcionando tan bien como el principio, no me ha dado ningún error. La batería me ha llegado sin problema los 40 y pico días, casi 50, porque realmente ahora lo uso dos o tres veces a la semana el GPS, entonces me dura un poco más que antes, en vez de durarme un mes, me dura un mes y medio, casi dos meses. Le he encontrado un pequeño fallo, que bueno, tampoco es tan fallo. Yo antes corría más lento, por encima de 4, entre 4 y 5 kilómetros, o sea, kilómetros no, minutos, o sea, 100 minutos el kilómetro, entre 4 y 5 minutos el kilómetro. Ahora he empezado a bajar y a correr cerca de 3, porque estoy haciendo series, 3 el kilómetro, o sea, 3 minutos el kilómetro aproximadamente. ¿Qué ocurre? Tanto este reloj como la mayoría, tiene un problema que los antiguos no tenían, no sé por qué en este se lo quitaron los antiguos, te dejaban modificar la precisión del GPS. Y tú podías poner, pues que me mida cada segundo, cada 10 segundos, o cada metro, cada 10 metros, cada 20 metros, hombre, si ponías cada pocos metros, te consumía mucho más. ¿Qué ocurren estos? Vienen preconfigurados. ¿Qué ocurre? El de caminar te debe de medir cada 20 metros, o cada 10 metros. El de correr te debe de medir cada 2 o 3, bueno, segundos, yo creo que cada segundo, bueno, pero ponle cada 5 metros. Y el de bici te debe de medir cada metro. Entonces, si vais a hacer series, os recomiendo poner el de bici, porque es mucho más preciso. Si corres por debajo de 4 minutos el kilómetro, en carrera, pues tiende a recortar la distancia. Entonces, os va a medir siempre menos distancia de lo que es. Y en cambio, la bici va a ser un poco más precisa. Igual que caminar, si camináis muy rápido, por encima de 5 o 6 kilómetros la hora, pues también os recomiendo el de correr, porque os va a recortar el recorrido. Y por el resto, sigue siendo súper, 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 súper aconsejable. No tiene ni un rayazo y lo uso trabajando, repongo, lleva golpes contra estanterías y todo, no tiene ni un solo rayazo. Me he metido sin querer en la playa con él y sigue como si nada. En la ducha también sin querer con él. O sea, bien, la batería, ya os digo, llega a los 45 días sin ningún problema. Y el único problema es a la hora de correr, que tiene ese pequeño fallo. Que debéis, si vais a bajar de 4 minutos el kilómetro, poner bici, para que os mida bien la distancia, por lo menos. Y luego ya lo corregiréis con otros programas, como puede ser el Endomondo, que podéis poner manualmente la distancia y los minutos. Y ya os hace la media y podéis poner ahora, o sea, súper configurable el Endomondo. Y cogéis los datos de aquí, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Y si vais a caminar muy rápido, lo mismo, poner la parte de correr. Y por el resto, el reloj, súper aconsejable y una auténtica pasada. Y hasta aquí, pues, simplemente es una review corta, que es para añadir información a la primera que hice. Pues nada más, un saludo.